Que calor, que calor, me gusta tu infierno Que calor, echa más leña el fuego que es ahora se abre Ahora está dentro de mí, me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a ganarse me pediría Y si volviera a ganarse me pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve y no lo ves